Pues buenas tardes a todos, soy Traction y vamos a hacer una guía sobre las cortes, ¿vale? Porque vi que ayer muchos tenéis dudas del funcionamiento de las cortes, del vídeo de las mejoras que se le van a hacer y básicamente me he metido a la wiki y la cantidad de información es muy interesante y hay un montón de cosas que yo ni seguía sabiendo. Va a ser un poco exhaustiva, ¿vale? Pero yo creo que así nos van a quedar las cosas bastante más claras. En primer lugar, las cortes están compuestas de personajes que en principio no tienen ningún tipo de territorio, ¿vale? Aquellos personajes que sean de nuestro dominio, que tengan un territorio, pues serán vasallos, ¿vale? No van a ser cortesanos, entonces están allí. Pueden cumplir las mismas funciones que aquellos que sí que tengan territorio, es decir, servir en el consejo, ser comandantes de flancos, etcétera, ¿vale? También pueden tener títulos honoríficos. Entonces, estos cortesanos, pues efectivamente viven en nuestra corte, ¿vale? Entonces, ¿cómo ampliamos nuestra corte? ¿Cómo gestionamos a los personajes que están dentro? Pues lo hacemos a través de invitaciones, ¿vale? Para ello tenemos que tener buenos atributos de diplomacia, que la tenemos aquí, que es lo que nos va a ayudar un poco a que la gente quiera venir más a nuestra corte. Entonces, cuanto mayor sea nuestra diplomacia estatal, más van a estar a favor de venir a nuestra corte. Si un cortesano no quiere aceptar inmediatamente, podemos ver si podemos llegar a que quiera venir, pues utilizando regalos, seduciéndolo o dejarle educar a uno de nuestros hijos menores o a uno de nuestros nietos, ¿vale? Así podríamos conseguir que viniese. Ahora bien, con el DLC del conclave podemos conseguir que venga al comprarle un favor, ¿vale? Si utilizamos una inversión monetaria, pues lo podemos comprar un favor y utilizarlo para que venga en nuestra corte. Es la única forma en la que podemos invitar a personajes de otras religiones a nuestra corte, ¿vale? También es una opción hacer que se casen con un personaje de nuestra corte, eso sí, tiene que ser bien de forma matrilineal o bien de forma, pues, que quieran venir a nuestra corte a vivir. En fin, ¿para qué queremos a algunos cortesanos? Pues hay tres categorías principales. La primera es por sus habilidades, por el poder que nos pueden dar o bien por el dinero. Por las habilidades, pues, lo que vamos a querer va a ser un buen consejo. Entonces, lo que nos recomienda es utilizar la pestaña de buscar, ¿vale? Y aquí tenemos que seleccionar a personajes que sean adultos y, en principio, que estén dispuestos a venir a nuestra corte. ¿Y cómo van a estar dispuestos a venir a nuestra corte? Pues, como he dicho antes, con nuestra capacidad diplomática. Por tanto, el primer personaje que vamos a querer buscar es alguno que tenga una buena habilidad diplomática. En este caso, pues, vemos aquí como el chambelán de la corte de Lemosín, estaría dispuesto a venir, tiene un 21 de habilidad diplomática. Lo cual, entiendo que es bastante superior a nuestro canciller actual, que tiene una habilidad de 11. En segundo lugar, pues, vamos a quererlos por sus habilidades como comandante. De este modo, pues, podemos mejorar nuestra desenvoltura en un ámbito bélico. Pues, para eso, vamos a querer buscar personajes por habilidad marcial, ¿vale? Vamos a querer traerlo. En tercer lugar, podemos quererlos como guardianes. Es decir, si queremos que nuestros hijos acaben teniendo unos buenos atributos. Bueno, en este caso no tengo hijos, pero tengo aquí a mi hermano. Si queremos que tengan buenos atributos, vamos a querer ponerles un guardián que tenga buenos atributos. ¿Vale? En ese sentido, también los podemos buscar por eso. También nos puede rentar muchísimo buscar cardenales fuertes, si somos católicos. Cardenales que sean muy buenos para así ponerlos de antipapas. O proponerlos para obispos, pues, para que acaben siendo bastante, bastante poderosos. Como he dicho, la segunda categoría es por poder, ¿vale? Probablemente que nos interese tener en la corte aquellas personas que tengan una reclamación en territorio extranjero. De modo, pues, que podamos presionarla y acaben siendo nuestro vasallo. También queremos que nuestros herederos sean poderosos o tener bastantes herederos. De este modo, lo que nos interesa es hacer un juego diplomático para casar a nuestros hijos o hijas de forma que podamos acabar heredando ducados o condados al principio de una partida. También hay que intentar que los pretendientes o aquellos, pues, aquellos que puedan presentar una posible amenaza para el gobierno o para nuestro reino en el futuro, pues, tratar de asesinarlos. Hay que tener cuidado con eso. También hay mucho potencial de las esposas y de las concubinas. Es una forma de expandir rápidamente nuestra dinastía, haciendo que tengan más hijos, ganando alianzas o reclamaciones o simplemente ganando prestigios. Son buenas formas de expandirlos. Y, finalmente, la tercera y última categoría es el dinero, ¿vale? Y es que muchos, esto es algo que se obvia a veces, y es que muchos cortesanos pueden tener bastante dinero. Y la forma de obtener este dinero es asegurarnos de que no tengan ningún tipo de familia, es decir, sobre todo, que no puedan heredar. Pero, bueno, es también interesante que no tengan ningún tipo de padres, ¿vale? Que estén muertos sería lo más interesante. Entonces, si Palman ya está en nuestra corte heredaremos su oro y sus artefactos, ¿vale? En general, aquellos, los personajes te suelen dar 20 ducados, así que es una buena forma de ganar este dinero. También, si les damos dinero a nuestros cortesanos y terminan muriendo, pues, ese dinero va a estar en su tesoro personal. Por tanto, si les hemos dado un regalo y terminan muriendo, pues, efectivamente, nos va a acabar volviendo ese dinero. Así que es algo interesante a la hora de dárselo. Entonces, también tenemos que tener en cuenta a prisioneros que podemos tener que tengan mucha pasta. Por ejemplo, aquí tenemos a Baldonar, ¿no? Imaginemos que tuviese más dinero, pues, nos interesaría. Y otra opción es aquellos personajes, pues, como este, quizá, que no tiene ni... Bueno, tiene una niña, pero imaginemos que no tuviera una niña. También podemos considerarlos, considerar este hombre, por ejemplo, que, ya digo, no tenga ningún tipo de familia, hacerlo miembro del consejo. Al ser miembro del consejo va a ganar más dinero mensualmente y cuando Palme estará en nuestra corte y habrá ganado bastante dinero y al morir, pues, nos acabará dando ese dinero, ¿no? Pues, esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Dice que también podemos tomar dinero de los prisioneros ricos al desterrarles. Así que es una buena forma de hacerlo. También podemos conseguir este destierro, pues, haciendo un complot por excomunicación, por ejemplo. Así que hay formas de gestionar y de conseguir este dinero. En fin, el tamaño de la corte, que es lo que nos traía a este vídeo. Aquí no está indicado, pero, bueno, en el siguiente parche ya sabemos que va a estar indicado. Dice que nuestra corte va a crecer gracias a la procreación a decisiones que generen cortesanos y eventos. Aquellos personajes desterrados o personajes que, bueno, pues, aquellos reyes que han sido expulsados de su cargo pueden acabar llegando a nuestra corte. Si un cortesano que está casado su matrimonio termina, pues, puede ser que se vuelvan a la corte en la que viven sus padres, ¿vale? Nuestra corte puede crecer o decrecer gracias al matrimonio, porque las esposas se mueven allí donde está el marido. Un cortesano que se casa con un gobernante se moverá a la corte del gobernante. Cuando dos cortesanos se casan, la mujer se mueve a la localización del marido o viceversa para aquellos matrimonios matrilineales, ¿vale? Y, a ver, todo esto se aplica para aquellas cortes que no están controladas por el jugador, ¿vale? El límite, entre comillas, está en 30 cortesanos por la corte. Cuando una corte alcanza los 30 cortesanos, se reduce la fertilidad de la corte, para que no nazcan más. Necesitas una pareja para producir un montón de hijos, así que, si quieres que tu familia siga extendiéndose, considera, o que tu corte siga extendiéndose, considera darle territorios a tus cortesanos, de forma que se salgan de tu corte, que esa corte pueda seguir ampliándose y que nuestra propia corte también pueda seguir teniendo hijos, ¿vale? Así que, en ese sentido, pues una mecánica que hay que tener en cuenta, que yo, por ejemplo, desconocía, ¿vale? Alternativamente, puedes hacer que algunos adultos se casen para que se vayan de la corte y, de ese modo, reducir el tamaño de la corte. Y también, importante, a partir de 25 cortesanos, aumenta la probabilidad de que una corte genere una infección, de que genere una enfermedad. De modo que, con 11 cortesanos más, pues tendríamos que empezar a plantearnos hacer más hospitales o aumentar su nivel, porque es más probable que empiecen a nacer, empiecen a aparecer más enfermedades. Vale, entonces, a partir de 10 cortesanos entra, ya digo, esto no es para las cortes con inteligencia artificial, vale, esta es la única mecánica que no se aplica, o sea, que se aplica a las cortes en las que no juega el jugador, ¿vale? Es la mecánica de poda, ¿vale? Aquellas cortes con más de 10 cortesanos empiezan a aplicar, empiezan a ser aplicadas en esas cortes la mecánica de poda. Y es que cada cierto tiempo aquellos personajes que el juego considere que no son de ningún interés, bien porque no tienen ningún cargo, bien porque no tienen ningún tipo de familia, bien porque no son de una dinastía importante, pueden ser podados. Es decir, que de repente se mueran. Y por eso esto explica que muchas veces se morían cortesanos por la cara, que de repente decían, ah, se ha muerto no sé quién, de muerte súbita o cualquier cosa. Pues esto pasaba por la mecánica de poda, ¿vale? La mecánica esta que hace que, si no tienen una salud mínima, pues automáticamente puedan morir. Dice que los personajes con menos edad de 40 o con una salud de al menos 7, que tengan reclamaciones, son inmunes a esta poda, ¿vale? También nos recomienda que tengamos la seguridad de que nuestros cortesanos estén felices, de modo que no quieran asesinarnos. Muy interesante eso, importante, que eso ya lo tendríamos. Y finalmente nos dice que la corte del jugador no se aplica a la mecánica de poda, puesto que ya habíamos dicho antes. Y bueno, finalmente dice que para gestionar los personajes, pues tenemos que considerar ejecutar a los prisioneros, aunque los prisioneros, ya sabéis que en el próximo parche, esto es porque la wiki no está actualizada, los prisioneros en el próximo parche ya no van a aparecer en la pestaña de corte. Este Valdomar ahora mismo no aparecería en la pestaña de corte y solo estaría disponible en la pestaña de intriga. Así que esto no le hagamos mucho caso. Nos recomienda eso, darle territorios a personajes que nos puedan resultar de interés. Y bueno, dicen que ocasionalmente nuestro personaje deja de residir en la corte, pues bien, porque esté en batallas o cualquier cosa, ¿no? Como cuando estamos seduciendo, que muchas veces dice que nuestra actividad actual no nos permite seguir con la seducción, es probablemente porque no estemos en la corte. Y bueno, el hecho de estar en la corte, finalmente nos dice que nos hace más vulnerables a los complos de asesinato y a los asedios, ¿vale? Es decir, que si estamos en la corte y si nos asedia Brandenburgo, en este caso, por ejemplo, nuestra capital, pues podríamos ser capturados, lo cual ya os digo que terminaría la guerra rápidamente. Y eso es todo por este vídeo de las mecánicas. Yo he aprendido un montón, espero que a vosotros os haya resultado de utilidad. Por ejemplo, esta mecánica de poda, yo no tenía ni idea de que existía. Y así como estas aplicaciones de infecciones y de muertes subidas cuando nuestra corte empieza a ser muy grande o la corte de la inteligencia artificial. Ya digo, la mecánica de poda no se aplica a nuestra corte particular. Y nada más, espero que os haya resultado de utilidad y nos vemos en el próximo. Chao, chao.